Un aplauso Este es el talento posteño Ok, el DJ encuentra la pista, por favor Porque dice que yo te fallé Porque dice que yo te fui fiel Solo fue una confusión Porque dice que yo te fallé Porque dice que yo te fui fiel Solo fue una confusión Porque dice que yo te fallé 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 Solo fue una confusión Porque dice que yo te fallé Porque dice que yo te fallé Porque dice que yo te fallé Solo fue una confusión de amor ¿Por qué dices que yo te envaharé? ¿Por qué dices que yo te envaharé? Solo fue una confusión de amor ¿Quién será quien le suscribe a los míos? ¿Quién te dirá la lucha en mi caña en el vivo? El lucha de mi amor, la marea es más que me dice Si me quieres, que me amas y que es el mismo como que se los cuento de garras Si me quieres hacer tu foto, recuerda tu cabeza en la luna Déjame ser el lucha en el suelo de tomar tu corazón No puedo muerlo a mí ¿Por qué dices que yo te envaharé? ¿Por qué dices que yo te envaharé? Solo fue una confusión de amor ¿Por qué dices que yo te envaharé? ¿Por qué dices que yo te envaharé?